¿Quieres aprender a hacer este barquito que además de ser muy sencillo flota verdaderamente en el agua? Pues bien, quédate. Empezaremos con una hoja normal, la doblaremos a la mitad, horizontalmente. De esta forma, marcaremos el doblez aquí. Aquí, justo a la mitad. Lo doblaremos hacia el otro lado. Marcaremos bien el doblez. Bien, ahora lo doblaremos de este lado, a la mitad, verticalmente. Bien, con el doblez que ya hicimos, lo haremos, llevamos esta esquina al centro, de esta forma, y marcamos el doblez. Lo mismo del otro lado, la otra esquina, la llevamos al centro y marcamos bien el doblez. Ok, ahora levantamos esta parte de aquí abajo y la llevamos arriba, marcamos bien. Y lo mismo del otro lado. Bien, ya tendríamos un barquito. Un barquito muy sencillo. Nada más tendríamos que meter esto aquí, y aquí, y esto por acá, y esto por acá. Y este es un barquito sencillo, pero podemos hacerlo más complejo. Si tú quieres quedarte aquí, está bien, pero puedes hacerlo más complejo abriéndolo de esta forma, y llevando esta parte de abajo hacia arriba, de esta forma. Y lo mismo del otro lado, lo llevamos hacia arriba, así mero. Y abrimos de esta forma, desde el centro, así. Y estas alitas las sacamos de esta forma, y ya tenemos otro tipo de barquito. Aquí, y este barquito sí flota, como lo vieron al nillo, este barquito sí flota. Es un barquito muy sencillo de hacer, y bastante bonito. No olvides que si te gustó el video, dale un me gusta, y suscríbete para más contenido de Papiroflexia. Comenta aquí abajo, en la caja de comentarios, si te salió, y del 1 al 10, qué calificaciones das. Hasta luego.